Bueno, esta es una coyuntura. Hay que pensar que era necesario un reacomodamiento de precios. Ahora, cuando se reacomoda una variable, que es el dólar, los argentinos temblamos. Todo parecería indicar que tiene una semana de tranquilidad. Hoy, inclusive, la apertura es muy positiva. Recién el dólar mayorista estaba a 28,12, 28,14, en un precio que creo están cómodos todos. Exportadores, el gobierno, las empresas y también las personas de abajo, porque no habría una gran inflación con este valor del dólar, porque ya estaría más o menos todo acomodado. El gran problema es la incertidumbre y las altísimas tasas de interés. Así como hablábamos la vez anterior con respecto a que las pymes tenían un camino de financiamiento en las sociedades de garantía recíproca, bueno, ese camino se ha afianzado. Hoy, mayor cantidad de pymes, mayor volumen de operatoria y a tasas realmente muy, muy bajas, comparado con las tasas que hay en el mercado. Por eso creo que las pymes hoy, que están medianamente organizadas, medianamente ordenadas, no tienen que ir a los bancos. Tienen que ir a las sociedades de garantía recíproca. Recién acabo de ver en la exposición de la Cámara de Entre Ríos, que cumple 20 años, un stand de una sociedad de garantía recíproca. Y me parece muy bien que lleguen al interior, porque en la capital están teniendo tasas muy bajas. No hay dudas de que las sociedades de garantía recíproca son una de las herramientas fundamentales para el futuro cuando vuelva el crédito y estas posibilidades esporádicas que existen en estos días de financiarse al 20, 22%, teniendo en cuenta tasas del 60% que existen hoy en el mercado, son tasas sumamente atractivas. Ahora, están muy lejos de ser tasas productivas y que incentiven a la inversión. La tasa es altísima porque es una de las formas de poder parar que la gente vaya al dólar y que ocasione mayor cantidad de problemas. Ahora, cuando uno dice que en la sociedad de garantía recíproca hay tasas bajas es porque está a menos de la mitad de lo que está la tasa bancaria. Si baja la tasa bancaria, va a bajar también aquella tasa. Yo me acuerdo el año pasado cuando estuve por acá, que hablábamos de tasa del 16, 17% en la sociedad de garantía recíproca. Bueno, este fin de semana pasado, el jueves y el viernes, hubo tasa del 20%. Es decir, no tan lejos, a pesar de la escalada de las tasas bancarias. Recordemos que esta nota la hicimos el pasado jueves, o sea, ya tiene 10 días desde que se llevó adelante y en ese momento estábamos preguntándonos y nos seguimos preguntando si hoy es el pico de la crisis financiera, es el pico del precio del dólar que va a llegar y a partir de acá se van a empezar a estabilizar los distintos niveles e indicadores de la economía argentina. Es la pregunta del millón. Los optimistas como yo creemos que ya tenemos un precio acomodado del billete dólar que ya Mendoza recibe a chilenos para comprar, que si ustedes que están cerca del Uruguay acá no pueden llenar el tanque de nafta en Uruguay porque es mucho más caro que acá, es decir, que ya tenemos un precio de la divisa norteamericana real. No debería haber grandes variables, no debería haber grandes subas, debería ser esto normal. Ya hace cuatro ruedas consecutivas que estamos en una normalidad. Hay que ver qué puede pasar en las cuatro ruedas futuras. El Estado es el que levantó las tasas, el Estado es el que debe bajar las tasas. Es decir, si el Banco Central paga en su levaque 47, 48%, no va a haber tasas más bajas de esa. Si el Banco Central baja al 30%, la tasa va a bajar. Y yo creo que eso es el panorama de las próximas semanas. Y el dólar a 28, 29 pesos prácticamente conforma a muchos sectores que pueden llegar a pensar en exportar nuevamente y licuar un poco los altísimos costos internos que tenía la producción argentina y se equipara con algunos países que son competencia de la República Argentina. No es una buena noticia para el asalariado, obviamente, sobre todo teniendo en cuenta que la inflación es la que no para de subir. Y si la inflación sigue este precio del dólar a 28, 29 pesos, seguramente después va a ser insuficiente como ya fue insuficiente en meses atrás cuando se dio otra devaluación. Yo voy a decir algo incómodo, pero no ha habido un traslado a los precios en la misma dimensión que el espectacular traslado del valor del dólar. Porque hay que tener en cuenta que el dólar subió en pocas semanas, 40%, y los precios no han subido. Probablemente por falta de demanda, pero tampoco tienen viabilidad de subir lo que ha subido el dólar. El mercado es sabio. El mismo mercado busca una segunda marca si la primera marca está muy alta en la góndola del supermercado, o sabe comprar la que está en oferta y la que no está en oferta. Yo creo que solamente se cura esto con mayor libertad. La libertad no es mala, lógicamente. Hubo alguien que yo no estoy muy de acuerdo con él, que es el hombre bueno y se lo controla mejor. Pero la realidad es que no ha habido una transferencia a los precios como la transferencia del valor dólar. Y ante todo este panorama, a estas tasas, a esta presión impositiva que tienen los empresarios, a estas pocas alternativas para financiarse en los sectores habitualmente financieros, en los bancos o en las SGR o en el mercado bursátil. ¿Qué es lo que tiene que hacer un empresario pyme? ¿Qué es lo que tiene que cuidar o qué es lo que tiene que procurar para llevar adelante su empresa en estos contextos? Bueno, primero tiene que tener mucho cuidado en poder mantener el financiamiento para las 30 o 50 personas que tiene. Por eso tiene que buscar financiamientos económicos o los más económicos posibles. Pero fundamentalmente le aconsejaría que siga para adelante porque esto es un nubarrón que va a pasar. Yo soy muy optimista porque este reacomodamiento de precios está lejísimo de ser una crisis. Y el 2018 va a ser el primer año par de muchos que vamos a tener un crecimiento del Producto Bruto, a pesar de la crisis. Es decir, acá esto en 90, 120 días deberíamos estar otra vez con un mínimo crecimiento buscando el desarrollo sostenido. Por más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.